Desde el fin de semana, los cementerios municipales de Tampico comenzaron a recibir visitantes como parte de la celebración del Día de Muertos, los panteones de la Avenida Miguel Hidalgo, de Tancol y en Aborreguera. Los familiares llevaron flores, realizaron el mantenimiento de las tumbas y se quedaron durante algún momento para recordar los buenos momentos. Sí, venimos a visitar a nuestros familiares, tenemos aquí tres, les venimos a dar una pintadita, ponerles sus flores, aquí está mi papá y hermanos de mi mamá. También tenemos a mi mami por allá, ahorita vamos a ir para allá arriba a visitarla. Sin duda es una fecha bastante importante, ¿no? Sí, muy importante hoy, el día de mañana para nosotros, ¿verdad? Es recordar a nuestros seres queridos que se nos fueron, sobre todo por allá algunos que se nos fueron en esta pandemia que estuvo muy difícil. Es que el Día de Muertos es una tradición muy nuestra, mexicana, y qué bueno que haya este tipo de momentos de poder expresar el cariño o lo que significaron nuestros seres queridos, ¿verdad? Los seres que ya partieron y es una manera de nosotros darnos un consuelo de saber que estamos aquí, presentes, ¿verdad? Aunque viven siempre nuestros corazones. En cada uno de los campos santos se implementó un operativo por parte de Tránsito, Policía Estatal, entre otras dependencias municipales. De acuerdo al reporte de la autoridad, se prevén 14 mil visitantes durante el 1 y 2 de noviembre. Filtros sanitarios están actuando y te digo, todo está en orden, toma de temperatura y uso de cubrebocas. De hecho, también la COEPRIS ya nos mandó un oficio, girando la instrucción que gente que se vea que no trae portando el cubrebocas, pues amablemente se le pida que sea retirado, ¿no? Como te dije hace un momento, grupos musicales, no es permitida la entrada a ellos, ni actos religiosos. Esto es para que la gente esté el menor tiempo posible aquí. De acuerdo al decreto recientemente publicado en el periódico oficial, se permitirá el ingreso de 8 de la mañana a 8 de la noche con un aforo del 75%. En el 10.1 encontraste la noticia.